los Uno nos vamos aquí vamos diciendo para las Gemelitas ahí es la Gemelan peluca en la panaca del hands me canto muy bien agradecida muy agradecido muy agradecido gracias hermano nos lleva Radio Fuego saludos saludos a Gutiérrez saludos 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 Y la vida es el tiempo que el suelo de la vida Y la vida es el tiempo que el suelo de la vida Esa es la vida, yo para ti, si querés te doy mi vida Acajó cuando tú me traes, ese amor del cartero Porque el mío no lo perdó, con cariño sincero Quiero llorar, quiero gritar, al mundo es de justicia Porque soy pobre de tu amor, de tu cariño, de tu alejo No me busques que te quieras, con mi corazón sincero Llévate la mano a los pisos Javier Berrocalo, Alfredo Berrocalo, mis amigas Buenas, Bruno chet, tu Nanao, Noreen, Macri, Ruiz, Luba, Leo, Choque, Nacho Yrushaka, travisалiber VOICEA, Bonade, Carlos Fátiz, creo Kelly, Petreras, veis y rapaz, allá, Tuchillo, Dios Claro, cambraba, quiero Si a veces, vives, te mandas Si a veces no quieres Ano, trapromo Nananta Y a veces Ando, he pronto Al corazón, porque sufres, porque lloran, fuerza Al corazón, y enamorarse de una cualquiera que no se haga Al corazón, porque sufres, porque lloran, fuerza Al corazón, y enamorarse de una cualquiera que no se haga Los amigos, Ruta 4, que lloran, fuerza Los inunivers de América Seupresta Seupresta Potesamente No 경우에는 No riesgo Seupresta Quintura ém Nunca ¡ وال Beach leader! La primera guitarra La primera guitarra La guitarra con clase La primera guitarra El poblalista más serio que viene el grupo Bendito Corazón El bueno nos vende La primera guitarra 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 La segunda guitarra El bueno nos vende Al corazón, porque sufres, porque lloran, por el sangre Al corazón, al corazón, es una cualquiera que nos habla Al corazón, porque sufres, porque lloran, por el sangre Al corazón, es una cualquiera que nos habla Oye, los amigos, Julio, Brasil, 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 Brasil Pero no sufres, pero no sufres, porque lloran, por el sangre Que no sufres más, porque lloran, por el sangre No vale la pena, cuando lloran, por el sangre Que no sufres más, porque lloran, por el sangre ¡Oye, romputo! ¡Tú compreñas mejor! ¡Oye, amiguitos! ¡Oye, amiguitos! ¡Oye, amiguitos! ¡Oye, pelucas! ¡Oye, amiguitos! ¡Eso es que no chequea, que se ha robado! ¡Oye! ¡Para los jugadores! ¡Muy, viento! ¡Muy, venga! ¡Muy, venga! ¡Muy, venga! ¡Oye, amiguitos! ¡Muy, venga! ¡Muy, venga! ¡Muy, venga! ¡Muy, venga! ¡Muy, venga! ¡Muy, venga! ¡Fuera! ¡Tú compreño! ¡Para el sobra! ¡Los homíes! ¡Los homíes! ¡Muy, venga! ¡Tú lo apreses mi valor! ¡Tú compreño! Que te quiero, que te ayudo suave a amar Ella fue herida, que te venga, le dañé Yo sufro mi dolor, a mí Yo fui el culpable, respeto su amor Comprende mi dolor, a mí Yo fui el culpable, respeto su amor Comprende mi dolor, 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 respeto su amor Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.